Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y en Arauca no se sacrificará más ganado por el cierre del frigorífico, por algunos trabajos que se adelantarán durante el mes. La carne se traerá desde el municipio de Saravena. A partir del próximo 21 de septiembre del presente año, no se sacrificará más ganado en el frigorífico del municipio de Arauca por los trabajos que se realizarán durante un mes. Esta es una suspensión ya programada, pues en reuniones pasadas, realizadas con la firma contratista y la interventoría, pues es una suspensión digamos obligada, porque ellos ya se les vence el plazo hasta finales de octubre, entonces necesitan finalizar la obra. En esta suspensión ellos van a realizar toda la parte eléctrica, las conexiones eléctricas y todo lo que se refiere al ajuste de equipos, entonces obviamente se necesita suspender para realizar todos estos ajustes eléctricos. Según la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca, la carne se traerá desde el municipio de Saravena. Pues el convenio sí está firmado con el municipio de Saravena para el tema de abastecimiento de carne a nivel local, pues nos preocupa grandemente ahorita, Carlos, es el tema pues del orden público, porque seguramente si se reactiva otra vez el paro, pues vamos a tener inconveniente para el traslado de la carne. Entonces de pronto es pedirle pues a todos los actores del conflicto, pues tengan en cuenta pues esta, digamos esta coyuntura que estamos teniendo en el municipio de Arauca y nos dejen transportar la carne desde el municipio de Saravena. La funcionaria aseguró que los trabajos en el frigorífico tardarán por lo menos un mes. Esperamos que un mes, la firma interventora nos dice pues que van a trabajar a marcha forzada para tener lo menos posible el frigo matadero pues cerrado, esperamos que sea pues menor que un mes, menos de un mes. En el frigorífico se está sacrificando un promedio de 30 animales por el incremento del contrabando. Claro que sí, Carlos, últimamente es aterrador el tema del contrabando de carne, estamos sacrificando alrededor de 35 a 40 reces cada dos días, que eso es mínimo, cuando el consumo normal asciende más o menos a 80 reces diarias, entonces la verdad que el contrabando y el abejeato y aquí el que más lleva es el ganadero porque le están robando el ganado de los alrededores del municipio de Arauca y lo están metiendo de manera, digamos, ilegal y carneada y en condiciones sanitarias lamentables. Mientras que el frigorífico dura cerrado, las autoridades tendrán que incrementar los operativos para contrarrestar el contrabando de carne en esta zona de frontera. Gracias por ver el video.